Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y atención, tenemos la última hora de Venezuela, hay una negociación abierta y en esa negociación parece que quiere entrar Corina Machado y el señor González. No sabemos dónde lo va a llevar, pero atención lo que dice esta noticia, dice que de Economist, dos puntos, Estados Unidos ofreció a Maduro lo que quiera si acepta la derrota. Ahora, atención, esta noticia, Estados Unidos le ofrece en estos instantes lo que quiera Maduro si directamente dice que ha perdido las elecciones, que es lo que ha pasado. Señora Mabel Petit, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo desde acá en Nueva York. Bueno, esto es algo muy importante desde el punto de vista que Estados Unidos está dispuesto a dar un paso de gigantes y le ofrece todo lo que quiera a Maduro para que reconozca que ha pedido las elecciones. Mira, esa es una información que no fue confirmada por el gobierno de los Estados Unidos ni por el Departamento de Estado. De hecho, ellos señalaron en el día de hoy y reiteraron la misma información que dieron ayer. Es decir, que entregan tanto a México como a Brasil y a Colombia los mecanismos de diálogo y ellos van a apoyarlos a través de estos tres países. Entonces, los tres países a su vez sacaron hoy una información en la que ofrecen todas las diligencias para apoyar desde el punto de vista del diálogo y de la institución al gobierno de Venezuela, y estas son las palabras que utilizan, para que se presenten las actas, el 100%, que todavía no las tienen, y así verificarlas a través de un órgano independiente del gobierno y de la oposición. Y también están hablando, estamos refiriéndonos a Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y a Gustavo Petro, de un proceso en el que se va a conversar. Por tanto, el gobierno de los Estados Unidos no ha ofrecido esos incentivos. Quien sí habló y dijo que tenían la presentación de un proyecto de negociación fue María Corina Machado, en una rueda de prensa que dio a los periodistas de México. Ella señaló que había cuatro puntos para la negociación. Uno, la aceptación por parte del régimen de que Mundo González Urrutia fue el que ganó el 28. Número dos, que el pueblo venezolano esté presente en esa negociación. Número tres, una cantidad de incentivos, no por parte de los Estados Unidos, sino en Venezuela. Y por supuesto que lo otro era que se está proponiendo que no vaya a haber persecución. Es decir, que no haya justicia para todos los criminales que están envueltos en este tipo de opciones, incluyendo el cartel de los soles, etc. Por eso creo que es muy importante entender que hay muchas informaciones falsas que están corriendo. Nosotros cuando vimos esa publicación... Bueno, esto lo ha publicado The Economist. Sí, The Economist que está llevando a cabo una narrativa que se parece mucho a las otras. Pero fíjate que inmediatamente el gobierno de los Estados Unidos aclaró que no había ningún tipo de negociación planteada y que todo estaba en función de Brasil, Colombia y México. Y de inmediato se publicó el comunicado de los tres países anunciando todo el proceso que se está dando. Y por supuesto que están pidiendo que sea un órgano independiente el que revise esas actas, con lo cual el régimen venezolano también ha ganado más tiempo al respecto. En estos momentos todas las informaciones que tenemos es que no hay manifestaciones de calle al día de hoy. Lo que sí se mantiene es la persecución del régimen, de la policía política en contra de los opositores y de los periodistas. Hay cuatro periodistas que han sido acusados por el régimen de delitos de terrorismo. Todas las personas que están presas, que de acuerdo al mismo régimen son dos mil personas, van a ser juzgadas por delitos de terrorismo y van a ser enviadas a unas cárceles que tienen una simbología muy particular en la mente de los venezolanos porque de allí salieron los famosos tren de Aragua y tren de Tocuyito. Son cárceles que estaban supuestamente siendo remodeladas pero que van a albergar a todas las personas que participaron en el proceso que el régimen dice es rebeldía y terrorismo. Así que las cosas están muy diferentes a lo que dice la nota de Economist. Quiero leerte esta noticia que ha publicado El Mundo, aquí en España. Dice Zapatero está haciendo lobby para que el grupo de Puebla no exija la entrega de las actas de las elecciones venezolanas. Esto ya sí que es de Aurora Boreal, ¿no, Meibor? Que esté haciendo de lobby, comprando favores para que el grupo de Puebla, en este caso ni México, ni Colombia, ni Brasil, exijan las actas que lógicamente demostrarían la derrota de Maduro. Claro que sí, eso porque hay mucha cercanía a Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de México. Está formando parte de esa mesa de tres patas que está negociando con el régimen y con la oposición. Así que creo que sí, hay muchas palabras de encanto hacia el señor Rodríguez Zapatero desde los miembros del régimen. Confían en sus habilidades porque si hay algo que ha demostrado Rodríguez Zapatero en los últimos 25 años es que se sabe mover muy bien en las arenas profundas para mejorar la capacidad del régimen y para lograr que el régimen se mantenga en el poder o que evite que cualquier cosa ocurra en el ámbito internacional. En estos momentos Jesús se está dando ese espacio y el régimen lo está recibiendo. Se había planteado, por ejemplo, por parte de México y él levantó la bandera de la soberanía cuando se discutió este tema en la OEA, donde se fracasó porque Colombia trancó el juego y no se aprobó esa resolución que pedía justamente que el Consejo Nacional Electoral mostrara el 100% de las actas también en el marco de todas las negociaciones y de la presencia de estos españoles en Caracas. Se dio a conocer ayer muy tarde que el día viernes se van a presentar todas las actas que fueron supuestamente requeridas por ese Tribunal Supremo de Justicia que está controlado por el régimen. ¿Y quién va a entregar esas actas? Nada menos y nada más que el jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Él ha dicho que tiene todas las actas y hoy, para colmo de males, a la vicepresidenta del régimen, la señora Delsi Rodríguez, que conoce muy bien el aeropuerto de Barajas, hizo una red de prensa con todos los diplomáticos que están acreditados en Caracas para mostrar una serie de lo que ella llama evidencias de las actas forjadas que María Corina Machado y González Urrutia colgaron en una página web que habían contratado un día antes con la empresa Amazon y que se hizo desde Inglaterra. Los vimos allí dentro de las personas que estaban en el Palacio cuando se estaba dando la rueda de prensa, estaban embajadores europeos, pudimos ubicar el de Francia y otros, así como también muchos de los representantes diplomáticos de países de América Latina y de Canadá también vimos. Y en paralelo, y esto es bueno entenderlo porque hay un movimiento de grupos, así como el Grupo de Puebla se mueve, se está planteando por parte de Panamá hacer una especie de un grupo de Lima, de los que existieron en la época de Guaidó, pero en esta oportunidad con los países que no están reconociendo a Maduro, es decir, que reconocen a González Urrutia como el presidente electo. Y de inmediato, pues no solamente salió el régimen a decir que no era posible que se volviera a crear un grupo de Lima como en el pasado, pero hay, por ejemplo, Unasur y todas estas organizaciones que son muy cercanas al régimen han estado también ejerciendo presión sobre el presidente de Panamá para que no haga la convocatoria, pero él ha desafiado todas esas peticiones y ha dicho que la va a hacer. No sabemos qué éxito puede tener porque ya esto ocurrió también en el 2019 y el resultado fue que el régimen ganó muchísimo más tiempo para hacer de sus jugadas y quedarse en el poder. Pues Maybor, como siempre, un placer tenerte aquí y nada, encantados de que nos cuentes la última hora de lo que está pasando en Venezuela. Un fuerte abrazo y cuídate. Igualmente para ti. Un abrazo. Señor Venegas, noticias. Sobre todo están hablando que hay una negociación, no se sabe en qué estado está esa negociación. Hablan de que Mundo González y María Corina Machado podrían estar en esa negociación utilizando, digamos, el cártel de Puebla. En esa negociación todo indica que lo que Maduro quiere hacer es ganar tiempo y luego para colmo tienen a Zapatero trabajando por detrás del circo pues haciendo lobby para que esas actas nunca sean entregadas y sea reconocida la verdad. Es decir, que no exijan el reconocimiento de las actas. Ni más ni menos está pidiendo, Zapatero está pidiendo a los de Puebla que por favor, que no pidan lo que es... Como ha hecho Boris, por ejemplo. Claro, pero es imprescindible, ¿no? Es decir, la certificación de los resultados a través de las actas. Ni más ni menos. Eso nos da una definición, o sea, una coordenada más si nos faltaba alguna, de qué tipo de personaje siniestro es Zapatero. También le pido perdón a los venezolanos porque la parte que me toca desgraciadamente también es Español Zapatero y siento que han tenido que cargar con este muerto que a nosotros ya nos costó muchos disgustos. Luego la cuestión de... O sea, que hay que tener en cuenta que cuando da el pucherazo Maduro en 0, segundos Rusia y China, sobre todo China salen inmediatamente a felicitar al dictador. Quien no tenga esto presente el peso y la importancia que tiene eso es decir, que cobrarse la presa de Venezuela no va a ser una tarea que ni siquiera estos sueños ofreciendo lo que, como dice ahí que te le daremos lo que quiera. No, no, no. Es que no van a soltar esta presa. Es decir, los venezolanos tienen que saber que o pelean por su tierra no digo que a tiros pero sí como dice María Corina y que se ve que están muy organizados y que han planteado esto a largo plazo que tienen una estructura territorial que tienen organización en cada lugar en cada pueblo dispuestos a resistir y a mantener la revolución adelante una revolución democrática. Pero si no... O sea, que no hubo otra salida porque China no va a tolerar que Maduro o que perder esa pieza en Hispanoamérica. Pues es que es... Es que... Es que aquí hay un problema que además unas actas que se van a entregar al Tribunal Supremo que es a la vez amigo de Maduro es decir, que da igual las actas que le entreguen o que no le entreguen si en el fondo es ganar tiempo porque es que... Porque no lo ha cumplido. Claro, es que es exactamente lo mismo como ir al Tribunal Constitucional aquí. Exacto. Entonces, es otra... Ir alargando el tiempo. ¿Por qué? Porque al final cuando se pierde la inercia de que Maduro ha perdido las elecciones pues si pasa un mes y él sigue en el poder pues quiera que no la resistencia acaba perdiendo fuelle. Pero esto es así. Es una guerra de desgaste donde quien está en una posición más débil quien está metido en una trinchera frente a un búnker que tiene enfrente pues al final es el de la trinchera el que tiene que abandonar su posición. Y eso es lo que están jugando. Y eso lo estamos viviendo y sobre todo lo estamos... O sea, lo difícil o sea, lo difícil es que encajar en... Que no hay un puzzle porque se sabe perfectamente en qué son las piezas, ¿no? Es decir, que un expresidente del gobierno esté interviniendo con el cárter o sea, con la gente de Puebla es decir, para que no se pueda facilitar o que de alguna forma se impida es decir, que se puedan esclarecer unos resultados electorales cuando se sabe que son manifiestos es decir, cuando una cosa es manifiesta y está aprobada es fehaciente con lo cual sobra de tener que ir a la comunidad internacional pero claro el otro día en este mismo programa también me cuestionaba yo de cómo derrocar a un villano como el que tiene Venezuela parecido al que tenemos ya parecido bastante parecido al que tenemos aquí pero un villano de Venezuela cómo le vas a derrocar democráticamente en unas elecciones jamás va a reconocer una derrota es decir y fíjate que que quien le puso se lo puso democráticamente porque fue elegido fue un presidente electo democráticamente igual que a Thor Hitler exactamente igual en la misma connotación con otros problemas en aquel momento históricos en Alemania pero aquí y qué hace este señor ahora mismo es decir que yo creo que está puesto y directamente está puesto por el presidente del gobierno que tendrá mucho que decir en algún momento en algún momento de la historia es como la mejor medicina siempre 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 habrá un momento en el que tengamos las razones para rellenar los libros de la historia que luego no estudien nuestros hijos y nuestros hijos pero bueno ya pero bueno pero siempre habrá alguien que nos cuente cómo es la cosa pues amigos vamos a darles un consejo a todos ustedes dice que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como la edad o los antecedentes familiares Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la Coezuma Q10 el extracto cardomariano así como la levadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciasmundonatural.es amigos se nos acabó el tiempo señor Roldán Pérez Roldán un placer tenerle aquí pues un placer que me seguís invitando y esta es su casa señor Venegas un placer tenerle un placer y a ver si nos vamos remontando seguramente que sí señor Fadego bien de gracias don Jesús un abrazo y un placer estar aquí a usted y a todos ustedes amigos muchísimas gracias por estar ahí detrás sean buenos que Dios le bendiga que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro hasta mañana amigos con un especial Venezuela no se lo pierdan Pablo me pidió que hiciera una receta para las feministas y como no tienen familia me hacía ilusión cocinarles un día primero cogí unos limones y fresas para hacer mermelada no les gusta mucho ya que llegan solas y borrachas a casa después me puse con la masa de las galletitas quedaron al revés de como son ellas dulces y bonitas para comer quería preparar hamburguesitas pero haciendo el brioche de patata tuve que enseñarles a pelarlas luego con la ayuda de Pablo hice la carne a la parrilla mientras ellas cada fin de semana se ponen de rodillas la comida quedó riquísima y para las que ladran nos reímos de vosotras con una sonrisa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!